Isaac, el Pitbull Cruz vs Ryan García, ¿por qué no se llegó a dar la pelea? Ahora mismo es que el padre del Pitbull Cruz ha retado a Ryan García nuevamente, pero ahora en la división de las 140 libras y le manda un mensaje a su promotor, Oscar de la Hoya, el Golden Boy. Le lanzó un reto a Ryan García para hacer una pelea en 140 libras. Afirmó que el estadounidense y su promotor Oscar de la Hoya no aceptarán el combate. A más de una persona les he aceptado lo que yo gané a que lo noqueamos, pero nadie dice acá estoy, incluso a Oscar de la Hoya, señaló el papá de Isaac el Pitbull. A Oscar de la Hoya le podemos decir, sale haz la pelea y que no nada más hablen en redes sociales, como lo han hecho y hemos visto al Ryan García insultar al Pitbull Cruz, diciéndole que es un chihuahua, que es un peleador de clase C, cosa que también le pegó aquí al Pitbull y le lanzó el reto, pero pues al final esta pelea se cayó y pues no dieron indicios de llegar a dar la pelea. Comentó el padre del Pitbull, Ya sabes que él habla, como cualquier peleador te asciende, nada más es puro pico de gallo como le decimos aquí en México. Estamos para cualquiera, es más, hasta en 140 podemos pelear con Ryan, y diría que no porque le rehuiría. Yo no veo por qué Ryan corrió como gallina al Pitbull. La última pelea de Ryan García fue con Javier Fortuna. Ryan García anunció que ya no iba a volver a bajar de peso ligero, y que iba a comenzar su paso en super ligero. En sus dos choques de este año, se hicieron el peso pactado por encima del límite de las 135 libras. Por otro lado, en estos momentos Ryan se encuentra en negociaciones con Yerwonta Davis, para pactar una pelea, una pelea que es una pelea de billete, o sea, la pelea de Yerwonta y Ryan García, hay más billete de por medio que una pelea con el Pitbull Cruz y Ryan García. Aunque de igual manera, las dos peleas son interesantes a la vista del público. Tanto la pelea del Pitbull como con Ryan, como la pelea del Pitbull con Yerwonta, son dos peleas de bastante interés para la afición. Por otro lado, el Pitbull estará dispuesto a pelear en el mes de diciembre, antes de acabar el año, y su padre señaló que están listos para cualquier rival de la división, por lo que veremos al Pitbull a finales de este año, con quien, no se sabe, pero pues es lo que quieren, el Pitbull quiere cerrar el año. Comentaron, tenemos la espina, como todo el mundo, de pelea contra Yerwonta, para que vean como no nos ganó, y demostrarle al mundo que podemos ganarle, mencionó el Pitbull Cruz, no es algo que estamos diciendo, todo el mundo quiere esa revancha, me da gusto que Devin Haney alce la mano, y diga que quiera pelear contra el Pitbull, porque ahí demuestra, uno que no está escogiendo a los rivales, sería una sensacional pelea, pero tenemos que ganarle a Devin Haney, y coronarnos campeón del mundo. Bueno, pues el papá del Pitbull le aplaude, la valentía de Devin Haney, de no escoger a sus rivales, esto lo ha dicho, o sea, Devin Haney también ha, demostrado interés de pelear con, contra Yerwonta, pero pues ahora, tiene interés de pelear con el Pitbull, el Pitbull ya lo retó abiertamente, luego de ganar su última pelea por knockout, retó abiertamente a Devin Haney, retó a Yerwonta, pero pues Yerwonta estaba ahí, y no se ve con ganas de darle la pelea al Pitbull, y pues ahora, retó a Devin Haney, cosa que también es una pelea interesante, aunque podría ser algo complicada, pero pues veremos igual, con quien será su última pelea del Pitbull, y pues veremos si también la pelea de Yerwonta, y Ryan García se llega a concretar, parece ir por buen camino, pero pues veremos al final del día señores, un saludo, nos vemos.